... Ya nos toca vivir un partido de la Copa del Mundo después de tanta espera que estamos en este momento maravilloso Marito, yo te veo con todos los libros y ese bolso que parece bolso de colegio Mario, todo preparado ya imagino Digo Fernando, que los mundiales son lo más lindo que hay ¿Cómo me recuerda tanto el 78? porque lo viví y lo disfruté pero también del 86 que sumó la segunda estrellita de la camiseta argentina Y con lo complicado que es anticipar que lo que puede pasar en un deporte lleno de tantas sorpresas este partido todavía presenta aún mayor complejidad es muy parejo los equipos tienen prácticamente lo mismo por ofrecer Bueno, pero a veces a ver alguno nos sorprende alguna variante, alguna estrategia alguna pelota parada y eso hace que el deporte como el fútbol te dé esa incertidumbre El francisco No se retira Ya tuvimos la oportunidad de visitar острos mundialistas mario y este samar arena para mí es uno de los primeros tres y yo no sé si ponerlo tan alto pero el libro que le vamos a hacer podemos ver cómo sale el equipo de casa que sale con esta formación vemos que han optado por un 4-4-2 un clásico dibujo dos puntas situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo en línea y por detrás acá la formación del técnico marroquí para el partido de hoy para el partido de hoy 4-5-1 en la elección del modelo de juego intentarán pelear por el control de la pelota en el centro del campo acumulando muchos jugadores para tratar de conseguir superioridades comienza el partido lo dice el árbitro nos ponemos los pelos marito este va a ser un lindo choque donde dos equipos se preparan para ser muy ofensivos mario manzukic aquí puede haber una oportunidad sigue sin parar gana terreno la bolsa del primer poste ha pesado mucho la presión en la definición en estos casos lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso entre el zone de peligro todo pelota en la barrida un barco sufa mario manzukic marito partidos de fútbol al margen del 78 que es lo que más recordas papelitos es lo más importante porque realmente entra y es papelito completamente y después la cara de la gente está clarísimo se ha jugado mucho en la entrada el balón sale disparado Gabriel Mercado le están achicando los espacios no puede salir en esa posición se han centrado para tratar de darle equilibrio a su equipo desde el fondo ver que puede entregar este nuevo lateral mira Fernando que lo venía pidiendo hace rato el entrenador quiere un lateral quiere un lateral se lo han traído ojalá que tenga toda la suerte bueno marito muchas miradas puestas en este nuevo arquero que llega bueno es verdad que el entrenador ya venía insistiendo que necesitaba un arquero nuevo y ya lo tiene y su estiro de esquina la pelota pegado en uno de los del fondo tiro de esquina justo al corazón del área ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto bien ubicado bien ubicado tiene espacio la puede meter al área reventaron para acabar con cualquier peligro buena pelota larga para afuera ahora se ve en el corner esta es la repetición de la jugada que terminó emocionando a todos es increíble lo mal que le ha pegado le ha pegado fuerte y le ha tirado muy lejos tsunami de oportunidades en el área llegó la bocha al área y la rechazan fácil recuperación del balón estaba adelantado tanto que casi abraza al arquero visionario traslado pero demasiado larga la bocha se viene bien pegadito la raya le saca la pelota que sigue libre andrés silva pelota que regresa el compañero los están ahogando con la presión qué buen servicio lo deja de cargol esta será de Manzucic gol el gol que lo pone en ventaja sí señor un gol que lo pone en ventaja pero cuidado nosotros queremos ver más goles ahí se ve Mario entre el travesaño y la pelota no cabía ni un alfiler era imposible poder hacer algo por parte del arquero porque entró tan tan pegada allá arriba el partido que recibe su primer gol le estamos uno a cero Karim el Amadi quizá por acá encuentre la oportunidad Mario Manzucic y quizá lo va a amonestar es amonestado por esa falta ha sido irresponsable en esa barrida le ha dado con todo al contrario llegó con ganas de sacar la pelota pero termina cometiendo la falta jugada desperdiciada rechaza la pelota y así patía ahora este día de una sorpresa me pasó a mí cuando yo le pegaba así el técnico me sacaba ese día un barco sufa cambio en la posesión del balón se van acercando viene la oportunidad clara un barco sufa ahí está la pelota de cualquiera Mario Manzucic mantiene la pelota y se acerca gana la pelota en la banda posibilidad de la contra ojo a la pelota larga y parece que va a llegar la pelota que va a arras de Zipel habrá tiro de esquina han sacado de manera contundente el balón al defenderlo el córner que llega al área y esta jugada no llega a nada es buena la pelota atrás y como dice Fernandito un peluche Andrés Silva tiro libre y a muy buena distancia el árbitro que le saca la tarjeta amarilla ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza está claro que hubo contacto la falta más que dura el árbitro acertó ha sido una tajada de libros de texto sin rebote alguno han llegado muy bien a quedarse con la pelota el Arami transporta la pelota a zona de ataque habrá tres minutos de tiempo agregado un barco sufa se viene el bombazo la buscó colocada y afuera bueno si la intención era meterla dentro de los tres palos menos mal que quedó dentro del estadio la copa del mundo cada vez mejor ahora veremos cómo siguen en este segundo tiempo comienza el segundo tiempo de este segundo partido de la fase de grupos a sentarse todos lindo primer tiempo ojalá que los segundos sean mejores Mijail Antonio se abre el paso y puede ser una oportunidad la ventaja sigue siendo mínima y con lo que han fallado ya es hora de ampliarla podían haber duplicado la ventaja un barco sufa ley de la ventaja siga, siga lo felicito pase horrible así mucho más fácil que le quede la pelota un barco sufa quizá por acá encuentra la oportunidad bueno la entrada la pelota sigue suelta Andrés Silva no cabe duda del talento con el balón entra su enorme pelota se va directo al arco que arquero por favor acaba de tapar un mano a mano complicadísimo Mariti se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla bueno creo que se pasó un poquito y se lo merece asume un riesgo tirándose al piso Mario y tiene que pagar las consecuencias se llevó por delante al contrario falta tras esa barrida desde el banco el técnico busca un revulsivo para su equipo a ver si resulta tan bien pintaba y terminó en la nada Mijail Antonio Antonio sale la pelota y se viene el tiro de esquina tiro de esquina al centro del área no había cabezazo que sorprendió que sorprendió que sorprendió este al giro y le pega con un tubo y le pega con un tubo y ahora que quiere meterse por la banda lo dejó como estaca se abre paso y puede ser una oportunidad el técnico que quiere modificar el trámite de este partido también el marcador por eso se viene un hombre de refresco a la cancha de este partido y le pega con un trámite Aquí puede haber una oportunidad. Quiere pegarle. Los ha perdonado. Qué lástima. Qué posibilidad deja escapar. Belarabi. Se acerca y crea peligro. Ahí está la pelota de cualquiera. Pésimo servicio. Karim El-Amadi. Solo 20 minutos le están quedando este partido. Alex Oltley-Chamberlain. Lleva la pelota a zona de peligro. Nabil Dirar. Se viene bien pegadito a la raya. Y ahí está. No se le puede cuestionar nada cuando intentó lo más difícil. Le quiso meter en un sitio que era imposible. Así se le tiró también. Un hombre de refresco se viene a la cancha para tratar de mantener el resultado. Se acerca zona de ataque. Se llegaron a juntar. Pero al final no pasa nada en ataque. No hay profundidad. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Nabil Dirar. Se le escapa la pelota después de la entrada. Vaya momento que vive el estadio Mario Lagrada. No paran ni saltar lo que les queda al encuentro. Se puede traducir todavía en mucha ilusión para los hinchas locales. Este partido lo pueden sacar adelante. Y vaya si lo pueden sacar adelante porque realmente el equipo se ha crecido. Ha pasado de ser dominado a dominador. Se abre Forsi. Puede ser una oportunidad. Uy, ha estado cerca. Han pasado los temores por la mente del técnico que decide hacer el cambio para aguantar el resultado. Quedan 8 minutos por jugarse. Queda la incógnita en el aire. ¿Quién para ganar este encuentro tan parejo? ¡Empa! Este es buena. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Le sacan el balón y se escapa. Qué fácil lo está superando. Por ahí está buscando un hueco. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Ha pesado mucho la presión en la definición. En estos casos lo mejor es la tranquilidad. Y lo que menos tuvo es eso. Entra el jugador y quizá tenga una. Un disparo imposible para el arquero justo. Se clava el balón en el ángulo. Tras intentarlo e intentarlo, Mario, lo han conseguido. Muchas ocasiones generadas y ahí está el festejo de gol. Sí, la verdad que es imposible poder seguir teniendo tantas ocasiones y no aprovecharlo. Al final, al final, lo han logrado. Y por ahora la pizarra dos a Ciro. De nuevo sigue trasladando la pelota con un pincel. Habrá tres minutos de tiempo agregado. Esta es zona de peligro. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Mario Manzoukitz. Oxlade-Cimberlain. González. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento a que se viene una ocasión. Así llegamos al final del partido. Han sido una verdadera maquinita, Mario. En ataque estuvieron espectaculares. Los mejor del equipo en la parte de arriba, seguro. Los están ahogando con la presión. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Esto será de Manzoukitz! Los más! Los más! ¡Esto será de Manzoukitz! Todos los mandato. Los más! ¡Esto será de Manzoukitz! ¡Esto será de Manz digging! ¡Esto será de Manzoukitz! Gracias.